Bien, continuamos con nuestro programa Hemos llegado al bloque de seguridad eléctrica El bloque más esperado por nuestros seguidores Les comento que tenemos seguidores de la provincia de Salta Provincia de Cuy, Santiago del Estero, Tucumán Buenos Aires, Tierra del Fuego La verdad es que estamos muy contentos Y hoy un tema, un tema bastante picante Que es lo sobre el sistema de puesta a tierra Que son las jabalinas Y lo que quería consultar Es sobre las tierras lejanas o independientes Nuestro director va a mostrar la imagen Ahí el director muestra nuestra imagen Fíjense, le muestro En esa imagen, la dejemos ahí Fíjense Ahí tenemos un electrodo dispersador Que en la práctica se denomina jabalina Está hincado en el terreno Y está vinculado con un conductor Bien Lo que ustedes ven en el suelo Que está representado en color gris En el terreno Van a ver una especie de una línea de color blanca Lo que nosotros denominamos técnicamente Cascos equipotenciales ¿Qué pasa? Ustedes saben que la puesta a tierra O la jabalina ¿Sí? Le va a llegar una corriente de falla Y esta se va a distribuir En el suelo De la forma de como ustedes están viendo En el terreno Es decir, fíjense Que parece una forma parabólica Y tiene como una zona Y se va desvaneciendo Por supuesto la zona Más importante Es justamente donde está hincada Alrededor En el entorno de esa jabalina Y luego se va dispersando en el suelo Y se va atenuando ¿Sí? De esa manera La corriente que llega a esa jabalina Se dispersa Bien ¿Qué pasa si tengo más de una jabalina? Que es la siguiente imagen Fíjense Colocamos ¿Cuándo nosotros vamos a tener Más de una jabalina? Por ejemplo Cuando no lleguemos con una A una resistencia reglamentaria Que es menor o igual a 40 ohms Entonces si utilizo este sistema Esta técnica de deterramiento Debo colocar otra jabalina Bien Pero fíjense Nuestro colega En la imagen Coloca otra jabalina Y bueno Ocurre una falla Que deriva de 40 tira Y la falla van a las jabalinas Y se generan Lo que yo les comentaba al principio Que son los cascos equipotenciales Bien Que se van atenuando Fíjense Que estas dos jabalinas Que están en la imagen Están distanciadas De manera tal De que esos cascos equipotenciales Esas líneas parabólicas No se solapen Una sobre otra Si no se solapan Una sobre otra Nosotros decimos Que es una tierra independiente O una tierra lejana Se la traduzco un poquito Que el sistema de puesta a tierra Es eficiente ¿Por qué? Porque vamos a lograr Bajar la resistencia De la puesta a tierra Fíjense Que la suma De esas dos resistencias Es igual A la suma Como vimos nosotros En el colegio Por ejemplo En la transformación Que es la suma De resistencias Paralelas Y siempre va a ser menor Menor a la menor Por ejemplo ¿Sí? No lo voy a hacer El cálculo Ahora Pero lo que quiero decir Que nosotros Vamos a obtener Un sistema de puesta a tierra Eficiente Si separamos Una de otra De forma ¿Cómo? Perdón ¿Cómo vamos a separar? Tiene que ser lejana Sí, pero ¿cuánto? ¿Hay establecido Una distancia mínima Por lo menos? Sí Está en el reglamento Está en la EAS 90364 En, por ejemplo En la parte 7701 O en la sección 770 Fíjense ¿Cuánto hay que separar Una jabalina? Yo les traje Miren Para que no vean No imaginen Mucho Fíjense Supongamos que yo tengo Una jabalina Y no he llegado a conseguir Los 40 aún Reglamentarios O menor o igual a 40 Voy a colocar otra Pero no puedo Colocar una encima De la otra O una Al lado O muy pegada A esta Digamos Ya vimos No hay figura Los cascos X potenciales Se van a encimar Se van a comportar Como una sola Vas a estar Vas a estar Haciendo un gasto Que no es suficiente Si vos las alejas Se van a comportar Como tierras independientes Y la resistencia De la puesta entera Por supuesto Va a ser menos Bien Pero ¿Cuánto una de otra? ¿Cuánto? Deben ser Dice la reglamentación Como mínimo Una distancia Una de otra Igual a 10 radios Equivalentes ¿Qué serán? 10 radios Equivalentes Bueno La reglamentación Es bastante técnica Es una formulita Donde está ahí Un logaritmo natural Pero Se la voy a simplificar Si tenés que colocar Jabalinas Más de una jabalina Esta tiene que ser Estar Alejada una de otra 10 radios Equivalentes Bueno Te la traduzco un poquito Como mínimo Dos veces de largo Una de otra ¿Cómo? Por ejemplo Vos sabés que las jabalinas Deben tener Como mínimo Una longitud De un metro y medio Tienes que encargar El terreno Encamos esto A un metro y medio Y la que sigue O la más próxima Deberá estar A dos veces Como mínimo El largo de esto O sea Dos por uno y coma cinco Tres No podés colocar otra A una distancia menor A tres metros Sino de tres metros Hacia afuera De esa manera Vamos a conseguir El concepto De tierras independientes O lejanas Es decir Un sistema De puesta a tierra Eficiente Que es lo que nosotros Como profesionales Debemos conseguir Recuerden que Sistemas de puesta A tierra eficiente Continua Y permanente De sección Este De Calculada Y asociado A un sistema De protección En nuestro tablero Lo que va a garantizar Es la protección Contra los contactos Interentes Si Esto es lo que Quería comentarles hoy En este bloque De seguridad eléctrica Este Pequeños tips Para que los tengan presente Recién antes de venir Al programa Un colega me mandó Y tenía Tres jabalinas Una A treinta centímetros Y otra a cuarenta centímetros La verdad que es Un gaste necesario Y me contó Lo que le costó Clavar una de otras Porque había piedra Y hay Lo que me costó Decirle Mira estás haciendo Macán Las dos que te costaron Clavar Este Se van a comportar Como una sola Como ustedes ya vieron En la imagen Los cascos Equipotenciales Se van a encimar Y se comportan Como una No vas a llegar A una resistencia Menor Que lo que quisiste Conseguir Yo sé Pero bueno ¿Sí? Cositas para que lo tengan presente ¿Sí? Y vamos a tener más Muchos más temas Importantes En el siguiente programa Que en este bloque Se veré ¿Sí? Vamos a ir Una pequeña pausa Y ya se aquí ¿Sí?